¡Buenos días, ruteros! Oddi, saluda cámara, muy bien, hoy vamos a visitar Cabárceno, tenemos muchas ganas de ver muchos animalitos, el Oddi también, y vamos a disfrutar, justo nada más a la entrada podemos ver que ya hay una cafetita. El Oddi viendo tigres, encima les ladra, te lo voy a colocar, es que le da la rejita negra. ¿Qué te pasa Oddi? Oddi, ¿qué es eso? Muy buenas ruteros, nos encontramos en el Parque Natural de Cabárceno. El Parque Natural de Cabárceno se encuentra situado a unos 30 minutos de la ciudad de Santander, en Cantabria. Este parque natural acoge animales y está situado en una antigua zona minera, lo diferencia de muchos otros debido a que los animales se encuentran viviendo en hábitats de grandes espacios en medio de un entorno natural privilegiado. También lo diferencian otros aspectos, ya que al ser tan grande, toda la visita se realiza con tu propio vehículo. Tanto puedes hacerlo en coche, moto, autocaravana. Una de las grandes cosas que nos ha gustado de este parque es que puedes entrar con tu propia mascota. Además, al disponer de grandes espacios verdes, puedes parar tu furgoneta o tu autocaravana y poder disfrutar de tu propio picnic como si estuvieras en medio de la naturaleza. Pero tampoco nos olvidemos de que también dispone de los servicios como cualquier otro parque, como restaurantes, tiendas… Este parque dispone de dos espectáculos, uno de Aves Rapaces, que es muy recomendable, y otro de Leones Marinos. Nosotros, por ejemplo, el de Leones Marinos no lo vamos a visitar debido a que no nos gustan mucho este tipo de espectáculos. Por último, recordaros que las entradas las puedes adquirir en la página web de Pack Community, que es donde normalmente solemos adquirir todas nuestras entradas. ¡Gracias! 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 Tengo energía reservas en su cuerpo, en su organismo! Si, sigas игрando. ¡Siempre que sea contigo! Nos llaman Camaran Ruta Vivimos siempre viajando por allí Descubriendo nuevos mundos Explorando nuestra libertad Siempre contigo, siempre contigo, siempre contigo Gracias por ver el video